gasolina super 57 colones gasolina regular 56 colones y el diésel 53 colones este es el incremento que entrará en vigencia a partir de este miércoles 2 de marzo los precios quedarán así litro de gasolina super 822 colones litro de gasolina plus 804 colones y el litro de diésel 724 colones los generaleños opinaron sobre este nuevo incremento y lo que podría generar ya es lamentable siempre se mantiene los mismos patrones de conducta en el gobierno solo subir y subir las cosas y nunca hay una razón por la cual se da tal tal incremento lástima definitivamente nosotros los los de abajo hemos sido el punto de desahogo del gobierno para desquitarse todas las que le han hecho es una barbaridad porque este ya y la gente tiene que trasladarse el lugar es a trabajar y llenar sustanque de gasolina y y sale bastante caro y aparte de eso todo todo sube todo lo que es los local la canasta básica posiblemente hoy va a haber que echar un poquito más y para aprovechar y va a subir mañana qué opinión le merece otro incremento en este caso 57 colones el máximo bueno es obvio que eso se va a reflejar en todo el costo de la vida todos los productos van a subir porque por el transporte todo 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 lo que tenga que ver con transporte pues se va a reflejar en el comercio todo todos los productos de la canasta básica y todo todo lo que se compre en cualquier establecimiento lo va a tener que comprar un poquito más caro por ese efecto soy yo y todo esto sube todo porque no es conveniente que se va la tarta de la gasolina se sube la gasolina sube la también la cosa de puede comer el comisible y estamos mal así y también el iva compré la compré una gasolina y el diario que nos compra sube un montón del iva para mediados de marzo se podría esperar una nueva solicitud